que tal amigos bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy vamos a traer un pequeño desempaquetado de una máquina que hemos adquirido con mucho esfuerzo espero que este vídeo sea una alternativa más para ustedes para si se quieren hacer de una máquina o una sierra esta es una de las alternativas el día de hoy después de casi 15 días de estar ausente en el canal estamos otra vez con un nuevo vídeo he pasado por algunos accidentes aquí en el taller que posteriormente en un vídeo que estoy preparando se los voy a comentar a fondo pero pues estamos de regreso como siempre les he dicho de regreso y con mucho más fuerza que antes bueno pues vamos a proceder a hacer el desempaquetado de ésta de esta máquina es una como ustedes pueden ver es una sierra de incisión de la marca WEN que es mayormente usada para para cortes de melamina mdf contra chapado etcétera su principal característica es que hace cortes muy limpios es una sierra de profundidad en el cual se puede de una manera fácil medir lo que es la profundidad al portal y te deja un resultado bastante aceptable por lo regular este tipo de sierras se utilizan con lo que tenemos acá que son unas guías o rieles como le podemos llamar en el cual su funcionamiento es sobre sobre lo que es la guía o el riel haciendo los cortes más exactos y espero que nos puedan acompañar hasta el final del vídeo comenzamos al desempaquetado lo primero que encontramos aquí en lo que es el empaque es como siempre les comento cuando abrimos lo que es una máquina por primera vez el manual de uso de lo que es la sierra aquí nos trae dos carboncitos donde como tipo de refacción nos trae lo que es un tubo adaptador para conectar lo que es la sierra a lo que es la aspiradora eso es algo muy positivo para que sea menos el polvo que se haga al cortar y aquí tenemos como bien le decimos bien empaquetada lo que es las sierras trae un estuche entre las características más importantes de lo que es esta sierra de incisión de la marca WEN es que como nos dice el manual es un modelo CT 1065 como ya les había dicho es de la marca WEN este el disco es de 6.5 pulgadas que es a diferencia de lo que mayormente o comúnmente vemos en una sierra de mano que es de 7 1 cuarto el tamaño del disco este es de 6.5 nos trae un disco de regalo de 24 dientes con un arbor de 20 milímetros o 2 centímetros para lo que es el eje para meter lo que es el disco nos dice que corre a 6000 revoluciones por minuto es de 10 amperios que viene siendo como unos 1200 watts aproximadamente es una sierra bastante pesadita yo le puedo calcular entre unos 3 a 5 kilogramos pero pues nos da un dato favorable ya que se asienta mejor a lo que es el riel que ahorita vamos a abrir nos trae como ya les había dicho el adaptador para que se incorpora de esta manera para lo que es la aspiradora y conectar a la hora de cortar aspire todo lo que es el polvo nos trae un botón para movilizar lo que es el disco a la hora de cambiar el disco ahorita vamos a ir viendo como trae algunos de botones o tuercas para que sirve que función tiene es un material bastante fuerte es como tipo goma y plástico negro muy bonita lo que es la sierra en la parte de acá arriba como ya les había dicho tiene un inmovilizador de lo que es el disco a la hora de cambiar así móvil el disco trae este estas pequeñas palanquitas donde la parte hasta la más arriba ya no hace que la profundidad baje es como un pequeño seguro de esta manera bajamos a otro como podemos ver bajamos al siguiente nivel que es donde nos dice que la sierra baja a la mitad del disco tan solo sumir lo que es este botón que es la seguridad primero bajamos y nos dice que baja lo que es el primer corte que es rasgar lo que es la madera y ese es el tope de la profundidad posteriormente subimos para hacer el corte completo y volvemos a jalar el disco y ya sale el disco hasta la mitad de esta manera de esta manera es como funciona esta sierra primeramente se hace un corte que es hasta hasta abajo que es hasta pequeña profundidad donde se rasga rasga perdón y luego se pasa lo que es el disco completo para que el corte salga limpio sin astillar y sin nada como podemos observar en la parte de acá tenemos una pequeña regla donde nos dice que esta sierra puede cortar a un bisel de 45 grados 30 grados y 15 grados aedu dzi tan solo esta perilla que tenemos a casa la safamos igual de 2 del otro lado tienen la misma perilla y hace que nuestra sierra pueda moverse primero a 15 grados que es el corte normal 30 grados pero aquí nos los mirees 15 grados ponemos la perilla en el de 30 grados y ponemos a 45 que es la más común entonces de esta manera es como hacemos que nuestra sierra nos pueda cortar un bisel de 15, 30 o 45 grados de esta manera en este aquí trae lo que es un tope si nosotros queremos que nada más baje a una pulgada este va a ser el tope y en vez de que baje medio disco no va a bajar más entonces de esta manera es como configuramos lo que es la profundidad de lo que es la sierra en la parte de acá tenemos lo que es son estos tipos de de perillas que nos va a servir para lo que es a la hora de ajustar el riel nos trae una pequeña llave de alien que es para para configurar o desatornillar lo que es la sierra en total algunas de las características de lo que es esta sierra trabaja con energía eléctrica de 120 voltes perdón y ahorita vamos a pasar a a abrir lo que son las guías rieles y aquí tenemos lo que es el la apertura de lo que es la el empaque de la guía o el riel de la podemos ver es un sistema de rieles yo he hecho la compra por separado ya que el paquete me salía un poquito más caro como unos siete mil ocho mil pesos pero comprando la sierra en amazon me salían tres mil doscientos y las guías me salían otros tres mil así que vine gastando como unos seis mil pesos me ahorré unos mil a dos mil pesos en cuanto al paquete completo claro que el paquete completo te trae unas pinzas que se acomodan en la parte de acá abajo la cual tendré que comprar por separado y si le quiero meter un disco con mayor cantidad de dientes para para contra chapado melamina mdf y no astille también se vende por separado entonces esos son los tipos de vienen con su pues así es como viene lo que son el sistema de riel o guías son dos guías de si no me equivoco cada una de 120 centímetros o 125 centímetros que dan un total de dos metros y medio trae lo que es esta esta llavecita alien para aquí trae como ustedes pueden ver lo que es un adaptador o una extensión para que podamos funcionar lo que son las dos guías y que de un solo tamaño son de aluminio son como de unos 15 o 20 centímetros de ancho tiene su sistema de rieles y como funciona esto es colocando de esta manera es como funciona lo que es la sierra y funciona hacia adelante lo que es la guía siempre con unos cortes bastante rectos la mesa como pueden ver me va a quedar bastante corta tendré que hacer una mesa más grande de unos dos metros cuando mínimo y entonces ahorita vamos a hacer una pequeña prueba de como funciona lo que es esta máquina vamos a ver vamos a ver bueno amigos pues así hemos llegado lo que es el final de este vídeo donde le reseñamos lo que es esta máquina sierra circular de incisión de 6.5 pulgadas de 10 amperios con un peso aproximadamente de 3 a 5 kilogramos trae sus guías sierras que actúa sobre un riel o una guía haciendo cortes exactos su disco es de 6.5 trae 24 dientes el disco que viene de regalo y se puede configurar lo que es la profundidad espero que les haya gustado este vídeo y sea una alternativa si se quieren hacer de una sierra de incisión es una de las sierras más de incisión más económicas que existen ahorita en el mercado está la Maquita está Bosch Dewald la Wenk y la marca Kreg pero siento que es una de las más económicas y por su precio vale lo que cuesta señores espero que les haya gustado este vídeo espero que si son nuevos en el canal se suscriban activen la campanita siguiente vídeo espero que les voy a enseñar a seguir y a la UCI Gracias.